Las autoridades del Centro Universitario de San Marcos Cusam de la Universidad de San Carlos de Guatemala dieron a conocer nuevas carreras que se empezarán a impartir en los primeros días de marzo del presente año. El Consejo Superior Universitario en la Reunión Ordinaria de Trabajo aprobó la implementación de dos nuevas carreras para esta unidad académica como lo es Contadoría Pública de Auditoría y la Carrera de Ingeniería Civil. Nosotros valoramos ese esfuerzo del equipo de trabajo que desde hace varios años ha impulsado la creación de estas nuevas propuestas curriculares y que hoy por hoy inician en este semestre a funcionar en nuestro centro universitario. Con las dos carreras nuevas suman nueve, ya mediados del año se tendrán otras tres, las cuales serán Relaciones Internacionales, Sociología y Políticas Públicas y en 2017 se aperturará la Carrera de Psicología. Los estudiantes interesados en continuar estudios en las carreras de Auditoría e Ingeniería deben de cumplir con los respectivos requisitos. En primer lugar, la prueba de orientación vocacional, luego las pruebas básicas y las pruebas específicas. Nosotros consideramos que en el mes de marzo estamos iniciando ya clases con los estudiantes que apliquen estas pruebas en las dos carreras que ya hemos mencionado. ¿Cuántos estudiantes esperan a estas dos nuevas carreras que se han mencionado? Bueno, hay una demanda, la demanda real que tenemos para la carrera de Ingeniería, aproximadamente 300 estudiantes interesados. Pero desafortunadamente nosotros no tenemos capacidad para atenderlos a todos, así que las pruebas determinarán quiénes realmente se quedarán en la carrera de Ingeniería. Y en la carrera de Auditoría tenemos 200 preinscritos también, obviamente que se someterán a las pruebas que yo les he mencionado. Y que esperamos tener, tenemos una capacidad para 100 estudiantes en Ingeniería Civil y 100 estudiantes en la carrera de Auditoría. Debido a la demanda estudiantil, el Centro Universitario de San Marcos tendrá un edificio nuevo, el cual estará ubicado en la comunidad de Cachaque. El costo de este proyecto total es de 125 millones de quetzales, a través de la gestión con el BCIUSAC. Es un préstamo que la universidad realizará al Banco Centroamericano de Integración Económica. Se está impulsando un préstamo para fortalecer todos los centros universitarios en materia de infraestructura. Y nosotros tenemos un apoyo para la primera fase de la construcción de 75 millones. Por todas las carreras académicas del CUSAM, suman aproximadamente 10 mil estudiantes, quienes tienen la oportunidad de superarse para tener mejores oportunidades laborales. Reportó para las Noticias, Carlos Barrios.